Deja de rondarme, deja de molestarme, por favor. Sentate y escúchame. Vi la escenita feliz que estuviste recién con tu marido. Parece que está mejor, te felicito. Estamos muy bien, muy felices, muchas gracias. Muy conmovidos por la llegada de nuestro bebé. ¿Qué pasaría si se enterara de que ese hijo es mío? Deja de decir estupideces y de repetir pavadas. No es tuyo, no es tuyo. Es mío, idealdo. Vos y yo sabemos que no. Nunca lo vas a poder comprobar. Puede ser. Pero qué sorpresa se llevaría si supiera que mientras estabas comprometida con él, te acostabas conmigo. Fuiste el peor error. El peor. Deja esto tuerme. ¿Quieres plata? A mí no me arreglas con un montoncito de plata como los que Torcuato le da a mi mamá. Quiero que me arregles este lío. Yo caí en desgracia por la imbécil de mi hermana. Porque piensa que maté a esa puta. No, no lo piensa, lo sabe. La mataste, lo sabemos todos. No, nadie lo sabe. Claro que lo sabemos. Cuando me fui estaba viva. No sé qué pasó después. Quizás la mató trauma, no a tu hermano. Deja de decir pavadas. Julia me contó muchas cosas. Por ejemplo, que el tipo que la metió en el burdel fue tu hermano. ¿Sabías? Tu hermano se casó con ella y le sacó toda su plata. Me lo contó Julia. ¿Qué pensaría tu cuñadita si se enterara de esto? ¿Qué diría el mundo? La sociedad que tanto te desvela. No solo puedo arruinar tu matrimonio. Yo puedo arruinar todo. ¿Qué querés? Quiero que convenzas a mi hermana de mi inocencia. ¿Cómo? Ahora te lo voy a decir. Gracias.